Esta ciudad está involucrada sin saber Por el hechizo cautelante de Montuelos No estrés y para bien, no estrés y para mal Por lo que defiende la madre de Montuelos Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí y a barrar después Las cosas que perdí, la vida que se fue Sé que y casi estoy a punto de partir Siento que me voy y no me quieres ir Dobré la esquina de mí mismo para comprender Que nadie escapa del fatalismo de su propio ser Estrumpizando tus baldosas, floreciéndome las rosas No volveré Esta ciudad no sé si existe, si es así O algún poeta es un lugar para mí Es otra mujer con la férmica y fatal Y el sacrificio del final Pero también tiene otra voz, mire otra piel Y el gesto abierto de la mesa de café El sentimiento en flor, la mano fraternal Y el rostro del final Y el rostro del amor está en flor Sin ser que no quiere ser No puede ser Si siempre y siempre somos la razón para volver Si el parasegúme a Buenos Aires a buscar Esa manera melancónica de amar No sabe solo aquel que no tuvo que venir El fervo de nostalgia, casi a punto de morir.